José Melo, tubero de la industria del petróleo, cumple nueve días de estar encadenado en la puerta del 25 de agosto reclamando indemnización de Ecopetrol por afectaciones de su salud por emanación de gases cuando adelantaba labores en la refinería de Barranca Bermeja. Hoy ha sido visitado por representantes de entidades gubernamentales. Un rayito de luz, hay un rayito de esperanza. Ya no me siento desesperanzado porque por lo menos ha habido interlocutores que hoy han estado presentes y gente muy importante que son no los gentes no gubernamentales, sino los gubernamentales. Agradezco la presencia del señor Procurador, del señor Personero, del Defensor del Pueblo, agradezco la Secretaría de Salud, de los representantes de Ecopetrol, agradezco de todo corazón, les agradezco su interés, su participación y digamos que se puede ver que hay una puerta que se está abriendo por la cual si se sigue trabajando en esto podemos llegar a una solución final que sea digamos aceptada y concorde para las dos partes. Miro se ha referido a cómo ha pasado estos días en huelga de hambre para poder ser escuchado por quienes hoy han llegado hasta el sitio donde adelanta la protesta. Yo me sentía muy débil hasta hace tres días, pensé que no iba a aguantar más, pero gracias a Dios, Dios envía a sus ángeles, yo no tengo recursos para comprar suero, pediatilite y se han acercado personas, me han regalado suero, desde hace tres días que estoy tomando suero, me siento un poco mejor, me siento con menos debilidad, tengo sí tembladera, se me seca cuando hablo mucho, como en ese momento siento sequedad interna, no sé cómo están los órganos porque no me los he hecho revisar por un médico, le pedí al representante de la Secretaría de Salud que por favor, por causa de mis riñones y de padecer una insuficiencia renal crónica, me tomen una muestra de sangre para ver la creatinina como está porque es muy delicado. Espera el hombre encadenado que su voz sea escuchada y celebrir de la indemnización que reclama a la industria del petróleo.